Para eso le damos la bienvenida a Giselle, un gusto tenerte por acá, guapísima. Mucho gusto, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Encantada, platícanos un poquito de ti, ¿de dónde eres? Soy nacida aquí, principazón de Guadalajara y de Zacatecas. ¡Ándale! Oye, ¿tienes un tema de promoción featuring Ghost One que está aquí con nosotros? Sí, claro que sí, está acá atrás, Ghost One. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Flashing Lights. ¡Oh!